Chicos, por cierto, hola chicos, bueno, por cierto, chicos, dato curioso, me voy a poner en modo crea, os digo, supervivencia, survival, ¿por qué? Porque es que siento como que así no es muy, no sé, no sé lo que siento ahora, pero es que no sé, no sé como yo, como a mí me gustaría, ¿vale? Obviamente tengo que crear muchas más casas, porque yo nunca he jugado en supervivencia, yo siempre he jugado en creativo, sí que hay veces que he hecho series y cosas, bueno, ¿y? Ah, pues no he muerto, ah, pues sí he muerto, y diréis, ¿por qué padeces en supervivencia? Estamos en la casa de Dios, diréis, ¿por qué padeces en supervivencia? A ver, ¿por qué padeces en supervivencia? Porque cuando entra la gente, digo, que está en supervivencia, pero ahorita tengo el aporte, esto es que nos ha entrenado por esta semana. Ya no funciona. Y aquí rompe algo sin querer. Aquí si ya alguien quiere luchar en madera, pues hay ganancias. Y bueno, chicos, tendré que hacer unos perfis, todavía casas y demás. Pero bueno, estos serán mis últimos días, un juego creativo. ¿Vale? Recordadlo, eh, recordadlo. 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 X de X de X del chamán, el chamán, X de X de X de mi, tu cumpleaños. Aquí está la residencia de los leanos. Mira, aquí hay donde, ¿no? A veces se me peta el cielo, ¿eh? Este es un poco de X de X, no es de aquí. Aquí, aquí está toda la residencia de los leanos. Y como realmente nos queda todo el día, aquí diréis, ¿qué ha puesto? Pues, pues, mi hija. Aquí voy a poner esto. ¿Qué ha puesto esto? ¿Veis que pido el trabajo soy, no? Pero aquí yo pongo esto. Vale, entro. Y así la gente no se va a acercar. ¿Entendéis? No lo pueden romper. X de U, vea algo. Y así la gente, pues, por lo menos no podrá romper. La gente, por lo menos, así. Dile, ¿y se ve todo feo o no? Porque haces así, quitas esto y mira cómo se empieza a ver. Mira, ya se ve normal. Lo único no te puedes acercar. O sea, que encima, tal vez, es un poco espacional. Ya veré yo como entre comandos y esas cosas. Imagínate, escribo aquí en el chat, barra, baja, no sé qué, y, y, me la escribo, y imagínate, barra, baja, no sé qué, le doy a enter, y les meto la cárcel como en cámara. No sé qué, no sé qué, le doy a enter, pero bueno. Bueno, te lo haré mientras casas. Es que tengo tanto que hacer. Esta casa es nueva, por cierto, chicos, ¿os gusta? Esta casa es nueva. Bueno, como estas tengo que hacer muchas, aquí para que ver para la gente, pues como estas muchas, pues esta ya no, tirada, ojo. Ojalá esté vivo dentro de un año, dentro de muchos días. La casa es nueva, flipa, ¿eh? O se la flipa. X, ¿qué era? En X, ¿qué se ha unido a la partida? En X, ¿qué se ha unido a la partida? Pues porque quiero hacer casas, ¿sabéis, chicos? Pero quiero hacerlas como en un diferente material de este, pero... ¡Eneko! No sé, no, por el audio, es que el micrófono es una mierda. ¡Eneko! ¿Qué? X, ¿qué? Y tú, pues, ¿qué te hace si esta es la presidencia de casas modernas? Y tú, pues, ¿qué te hace si esta es la presidencia de casas modernas? Esto, Eneko, no lo sabe hacer, ¿eh? Igual, igual esto sí, pero no todos los días saben, ¿eh? O sea, que no se me sacudan. Venga, para ahí. ¡Eneko! A los golems del pueblo los dejas en paz, ¿vale? Si quieres, a los golems del pueblo los dejas en paz, porque claro... Esto es de minería, ¿no? ¡Eneko, que me encuentran una cosa súper buena para mí, ¡ah! Vale, vuelvo. ¡Uf, qué estrecho este sitio! Aquí hay un esqueleto. Lo típico, ¿sabéis? Lo normal. Es que aquí se podría venir a vinar, pero esto no es muy normal. ¿Sabes? Igual aquí, como que podemos hacer esto... ¿Qué? ¿Qué? ¿Debajo del banco? ¿Qué? ¿Debajo del banco? Sí. Es mentira. Ya. Vamos a ver otra. Gracias. ¿Por dónde se entra? En ECO no se agrada y podemos supervivencia. ¿Y por aquí se entra? No se como se va a casa. ¿Cómo que no sabes? En ECO esta va a ser zona de mineo, ¿vale? De mina. ¿Por dónde se entra? En ECO no rompas, tío, ya estamos pronto. Voy a buscar la salida. Aquí una torcha, pues bueno, por decorar. Aquí, pues por decorar, ¿sabes? Más cueva, no creo. Esto va a llenar lleno de esto. ¿Qué se oye? Y aquí, si entras en la salida, nos encontraréis con muchas antorchas. ¿Os gusta la zona de mineo que estoy haciendo para la gente o para la gente? En ECO, ponte el volumen del Minecraft, no seas otaku. Tío, eso es un zombi de alma, porque es súper caro. Aquí, pues bueno, alumbrando, comentando. Aquí, pues bueno, alumbrando, comentando. Guay, tú. Lo que tienes que mirar. Yo, esto está en parte de mi. Sólo de encuentro en ella me. Pues bueno, esto se da en parte de mi. Entra bien. Así que bien, que la gente escoja en este cumpleaños. ¿Por qué hay zona de vida? ¡Ostras! Esta puede ser la clase de alguien Zona de vida y se trata de una palera Es lo que hay en la cabeza y se trata de una palera y se trata de una palera y se trata de una palera Siga, vienes, tu libro de sí. ¿Qué? ¡Ay, está bien! Ya está escogido Aquí puede ser una buena mina ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué haces? No, Eneko, no explotes cosas Eneko, tío, es que... Pero que no me tengo que hacer casas Es que... Eneko, tío, no hagas cosas raras Está explotando todo, está explotando, tío Dejes que encima tú, cámaras, tú Pero tú... Pero tú, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Puedo pagar? ¿Puedo pagar? ¿Puedo pagar? ¿Por qué te dicen los libros? ¿Puedo pagar? Claro, eso es lo que... No tienes afán de huevos, tío ¿Puedo? ¿Puedo pagar? ¿Puedo pagar? ¿Puedo pagar? ¿Puedo pagar? No tienes razón Que alguien me explique Hostia, es que... Es que... Pero... ¿Qué se pasa, bro? ¿Quién es un tío esta mierda, tío? Esto es de un nero, tío Es que... No sabe, o sea... Y el último no lo recorre No sé dejar de ser de un nero, tío Esto es de una mierda, no? ¿Puedo pagar? Esto es de un nero Esto que lo dejo a otra pran Como una... Una burla, ¿no? ¿Qué es? Eso, rock, baby Esto lo hice para atraer a los aldeanos Gracias por ver el video O sea, no sé por qué se dedica al niño este, porque él te lo dejaba así. O sea, encima aquí no sé lo que pasa. O sea, 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 aquí no sé lo que pasa. La carretera de Chuchu es la carretera de... A ver, si yo quiero me paso aquí cuatro horas jugando, haciendo carreteras, cocasas... Pero es que también tengo otras cosas que hacer. O sea, aquí no sé lo que pasa. 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 Aquí no sé lo que pasa. Aquí no sé lo que pasa. O sea, aquí no sé lo que pasa.